En este contexto la vamos a saludar. Sí, muy cerquita de la quinta avenida está Vicky Karambat. Hola, Vicky, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Ah, muy bien. Qué buena energía, querida, y qué buen lugar en el que estás, y qué frío que hace. Danos todos, mirá, necesitamos estos datos. Hora exacta allí donde estás, el lugar físico puntual y la temperatura aproximada. Muy bien, son las 11 y 40, estamos en el Times Square, acá estamos en el centro de Manhattan, en las escalinatas de Broadway, nada más ni nada menos, y están haciendo dos grados. Ay, ay, ay. Así que, está fresquito. Está fresquito. Oíme, Vicky, abrimos la charla, vamos a ir del mayor contenido periodístico al color, ¿ok? Así que nos organizamos. Te pregunto primero sobre la situación de Ucrania y qué data más le podés agregar a lo que contaba el informe. Lo que yo sé es que los ucranianos van a estar bienvenidos, digamos, que se le van a abrir las puertas para que vengan y tramiten su visa sin ningún problema en Nueva York, así que el Estado de Nueva York siempre abre sus puertas para la migración, y es una ciudad que reúne a muchísimas culturas. Bueno, tiene esta medida, toma esta medida justamente para que todos los ucranianos que necesiten puedan venir. Bueno, desde tu lugar entonces sabemos que de esta forma se está preparando con los brazos bien abiertos para recibir a los refugiados. Hablemos un poco de cómo repercute este tema en los medios masivos de comunicación allí. ¿Acá? Exacto. Bien, lo que no estoy muy instruida en el tema, lo único que sé es que realmente los trámites de visa son muy complicados, es algo que siempre sabemos que en Estados Unidos cuesta un montón, entonces simplemente lo que se va a hacer es como abrirles las puertas, facilitarles el trámite, que quien pida la visa para venir lo puede hacer. Y eso ya es un montón. Y con respecto, Vicky, con respecto al coronavirus, porque nosotros hemos contado a lo largo de toda la pandemia cómo Estados Unidos y puntualmente Nueva York, y más puntualmente Manhattan, donde estás ahora, fue viviendo en algún momento, nunca llegó a ser una ciudad desierta, pero sí el freno a los espectáculos, el aforo reducido y el poco turismo internacional. Todo eso ya terminó y hoy están viviendo la nueva normalidad, ¿ustedes? Sí, la verdad que sí, los teatros abrieron en septiembre, justo cuando yo llegué, así que tuve la oportunidad de ver el opening, digamos, del musical Chicago, así que fue todo un suceso porque se abrió Broadway, y bueno, nada más ni nada menos por un musical como Chicago, que las dos protagonistas son latinas, y es algo súper novedoso acá, generalmente las obras de Broadway más conocidas no eran interpretadas por latinos, salvo que la obra hablara de latinos. Y Chicago es la primera obra, que las protagonistas son latinas, y la obra no habla de latinos, no es The Heights, no es West Side Story, así que es hermoso lo que se está viviendo acá, y hoy en día, a partir del 7 de marzo, se deja usar el barbijo, ya no es obligatorio, no te piden más prueba de vacunación, o sea, salvo que los locales lo dejan como up to you, digamos que lo dejan a los locales, o a cada local o a cada negocio que sí quiera pedir la prueba de vacunación, lo pueden hacer, pero no es obligatorio. Claro, bueno, te estoy observando, vemos tu caminar por esas calles con tanta luz, Vicky, y bueno, y por cierto decías, de los tapabocas, de la gente, vemos que muy pocos están utilizando el barbijo, en tu caso, ¿cómo repercute el tema de la pandemia? ¿Cómo fue para vos, que sos artista, que me imagino trabajás de eso? ¿Fue duro, fue difícil? Sí, sí, fue muy difícil, sobre todo, nada, quedarse encerrado todo el año, 2020, con proyectos en puerta, con un viaje como este, que iba a ser en el 2020, y bueno, se pospuso. Pero cumpliste tu sueño. Sí, sí, finalmente llegó, ¿no? Como que yo siempre digo esta frase tan conocida, que lo imposible cuesta un poco más, pero bueno, acá estamos viviendo esto, y la verdad que es sorprendente, después de todo lo que pasamos, poder de a poquito sentir que volvemos un poco a lo que era antes. La normalidad, ¿no? Que tanto extrañábamos, en realidad en el mundo entero se extrañaba esto. Bueno, caminó un poquito, mostrarnos un poco cómo está la calle allí, y ¿qué hora es exactamente? Bueno, y acá son casi las 12 de la noche. 12 menos cuarto, ¿no? Estás dos horas atrás. Exacto. Oíme, Dos horas, exactas. Mientras caminas, y después te vamos a hacer parar en algún lugar puntual, acá, querida, te hacemos trabajar. Bueno, vale, para que voy a cruzar, por favor, acá estoy. Te hacemos trabajar, querida, ¿eh? Tengo la mano congelada, pero estoy bien. Oíme, mientras caminas, contanos un poco más de tu historia personal. Te hago un par de preguntas y contá lo que quieras. Primero, este era el sueño de tu vida, ¿cuánto tiempo te llevó armarte para poder viajar? ¿Y qué fuiste a buscar a Nueva York? Claro. Bueno, yo desde que empecé a estudiar teatro musical a los 15 años, que siempre Broadway fue un sueño, porque todas las obras y todas las películas, sobre todo las películas de Disney, que también hay muchos musicales que vienen de películas de Disney, como por ejemplo ahora en Cartel tenemos a Aladín, acá, o La Besa y la Bestia, siempre fue algo que me gustó, y siempre me gustó cantar las canciones, y cuando empecé a estudiar, claramente era mi sueño venir acá, como todo artista de teatro musical que sueña con pisar Broadway. Y tuve la oportunidad de que mi primer trabajo fue hacer nada más ni nada menos que Hairspray, que es un musical de Broadway, primer trabajo profesional, hice un reality, y a partir de ahí, bueno, se me abrieron las puertas de pertenecer al mundo de la comedia musical en Argentina, entonces siempre en Nueva York era un sueño. Vine a estudiar en el 2014, y dije, acá voy a vivir, y ahora te consulto algo respecto a esto, porque estás justamente comparando con nuestro país, con Argentina, cuál es la diferencia, musicalmente hablando, vos como actriz, bueno, Argentina-New York, hacerme una diferencia. La tenemos ahí. Sí, perdimos el audio. Vicky, fíjate si el cable, bueno, ahí lo resolvemos técnicamente. Qué lindo, cumplir sueños. Porque hay, sí, y hay muchas, me voy a adelantar a la respuesta, como si supiera, pero voy a adelantar, este momento en televisión se llama estirar mientras se reconecta la nota, pero me voy a adelantar como si supiera, y creo que voy a acertar con esto que le digo. A ver. Yo creo que hay mucho de teatro musical de la Argentina a nivel histórico, bueno, acá Silvana es actriz, puede responder, que está, no te digo inspirado, pero que fue a buscar, en este caso a Nueva York, me viene el nombre de Aníbal Pachani, los Botton Tap, como una referencia, que fueron a Nueva York a inspirarse, vamos a decir. Se inspiran en las principales estrellas. A inspirarse. Cuántas figuras, cuántas estrellas, que han hecho historia allí, y yo creo que acá, bueno, tienen una base, pero quieren caminar esas calles, y bueno, y ahora sí le podemos preguntar, desde su experiencia como actriz. Bueno, es el caso también de Kinky Boots, ¿no? Ah, sí. Martín Boots y con Ricky Pascus, fueron allá a buscar esta obra musical, que bueno, cuando la estrenaron, después de tanto trabajo, termina agarrándolos la pandemia, y tuvieron que cancelar, bueno, como todo el mundo, ¿no? Pero sí, es otro de los trabajos que han ido a buscar allá también. Como actriz, ¿qué te pasa a vos? Digo, ¿New York es un destino, un techo, un horizonte? No, ¿sabés que no? Porque no soy del mundo musical. Pero sí en el teatro musical capaz, ¿no? En el mundo de los musicales. Me gusta consumirlo, me gusta consumirlo, no sé si pertenecer a él, ¿no? Lo veo como algo lejano, no es algo que ambicione. Por ahí me atraen otro tipo de espectáculos o de obras, pero sí, o sea, igualmente debe ser hermoso estar ahí y verlo, ni hablar de que quiere pertenecer a ello, debe ser magnífico. Y claramente, bueno, la historia justo de esta chica, 35 años, que, bueno, tuvo que ahorrar, tuvo que juntar el dinero para poder hacer este viaje, y de repente los lazos, ¿no? La familia, dejar todo y darlo todo por un sueño. Lo que hablábamos ayer, justamente, esto de los logros, de los propósitos, de los proyectos de vida, bueno, y ella lo hizo posible, y ella está ahí, y ella nos va a mostrar esas calles que camina. Te repetimos la pregunta, porque justo se entrecortó, pero hablábamos de el sueño cumplido, ¿no? Digo, en este caso, el destino, el horizonte. Y a diferencia de nuestro país, de Argentina. Ah, esa era la pregunta, a diferencia con Argentina, o con Buenos Aires. A diferencia. Mirá, la diferencia yo creo que está más que nada en la educación que recibimos como artistas, son las posibilidades que tenemos para formarnos como artistas. Acá, la verdad es que hay gente muy talentosa, increíblemente talentosa, porque se forman ya desde la escuela, porque ganan puntos para llegar a la universidad, o para ganarse becas, porque sabemos que acá la universidad es privada. Entonces, juntan puntos haciendo obras de teatro, participando en los talleres de la escuela, entonces se forman en danza, en teatro y en canto, desde que son súper chiquititos. Entonces, hay un talento nato ya, desde que van al colegio, y es algo que forma parte del folclore de acá. Y venir a ver un musical de Broadway, es como para los argentinos ir a ver un partido de fútbol. Claro, es como que está más focalizado en lo que es la cultura artística, ¿no? De allá. Sí, y sobre todo en esa cuestión de completud, esto pasa en la calle. Esta cosa como de completud, de saber hacer todo, y saber hacerlo bien, entonces es como súper completa la formación, que me parece que hay en Argentina, flaqueamos un poco, hay escuelas muy buenas, y hay lugares muy buenos para formarse, obviamente, pero siento que todavía falta que el actor de teatro musical en Argentina, se forme como actor. Claro. Creo que esa es nuestra debilidad. Paso previo, ¿no? Un paso previo. Oíme, te queremos proponer algo, a ver si se puede. Sí. A ver, ahí se ve la bandera. Ya que estás en vivo, ¿hay chance de que hagas un 360 grados con la cámara, si querés cambiar a la cámara frontal, si no con vos en el plano, lo que te sea más cómodo, y nos cuentes, que le agregues un relato en off, de lo que nos mostrás, para ya meternos con vos de manera subjetiva, yo no conozco, quiero conocer, ahí está, me llevas de paseo con tus imágenes, a través de la cámara, del video, a ver. Dale, vamos a dar la vuelta, entonces, ahí para que todos vean. Bueno, ahí tenemos los taxis, los taxis, los taps, que podemos frenar, hay que pedirse Uber, chicos, el taxi no es lo más barato para pedirse acá. Bueno, un dato, un dato si vienen. Bueno, tenemos el famoso Jarro Café, justo estoy acá. Uy, sí, qué lindo. A ver si lo ven. Me encanta. Bueno, el Jarro Café, tenemos un Jarro en todas las ciudades del mundo, en Argentina tenemos uno, pero este es emblemático, porque ha pisado escenario, muchísima gente conocida, sobre todo en el mundo del rock and roll. Bueno, los negocios, lo divertido de acá es que tenés el Times Square, venís a las 11 de la noche y podés entrar a comprarte una ropa, GAP, o lo que quieras, y al lado tenés, ahí está la marquesina de Lion King, no sé si se llega a ver, del Rey León, que está en carteles, una de las obras que es más. Hablando de adaptaciones, no sé si se acuerdan, Vicky, Noe, Sil, Rami, la gente que nos mira, Ricardo Ford había hecho una adaptación de esa, el Rey León, ¿no? Claro, ahí lo tenemos, el Rey León. Sí, 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 cómo mirarlo a nuestro comandante, haciendo de Timbaera, de Mufasa. Mufasa. Muy bien. Claro. ¿Se puede andar tranquilamente con los teléfonos celulares? ¿Qué, qué, la inseguridad, cómo está allí? Mirá, la verdad es que, desde que estoy acá, no pasó nada, todo el mundo me dice que es súper seguro, la verdad que es súper seguro, pero, no sé, a un amigo le han robado la bicicleta en la calle, pero la dejó sin candado, ¿verdad? Sí, porque recuerdo que la última vez que hice un video en la calle, me lo han sacado. Sí, sí, hace muy poquito. ¿En serio? Sí, sí. ¿Acá en... No, 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 ojalá, allá que me lo sacan no pasa nada, me desconecto y me quedo con este paisaje. Escucha, Vicky, te puedo pedir, te vamos pidiendo como si fuera la carta la entrevista. Tengo hambre y te cuento, hoy en Intrusos a la tarde estaba Florencia de la B y empezamos a hacer un chiste de qué ganas de comer un hot dog. Claro. Por residente, por lo que dice la letra de la canción. ¿Hay algún puestito por ahí cerca? Sí. Acá, mirá, justo. Y contanos precios, contanos precios. Con papas, tiene que ser completo. ¿Qué trae el hot dog? Es como que trae. Hay papitas pa y no, ya son más completos, me parece. Más completos, me parece que son de Dios. Pesados. Los tipos de hot dogs. A ver, la vamos a preguntar. A ver los precios. Pista de precios. Mirá, acá tenés todo en español y en inglés. A ver. Bye. A ver, mirá, tenés un small hot dog, te sale 5 dólares. Bueno, hay que ver el tamaño, porque small me da, ya no quiero. Ya me parece que me voy a quedar con hambre. Ah, pero viene con todo, es como acá la hamburguesa, ¿no? Medium. Sí. Tenés todos los precios ahí. Sí. podés pedir lo que quieras. French fries, que son las papas. Sí. Las small, las large, salen 10 dólares. Es un poquito caro. Me parece caro, te iba a decir, sin decir la marca de la hamburguesería de la M amarilla, en comparación, ¿cómo están los precios en la calle? Y eso es más caro que el que es el lugar. Eso me parecía. Sí, sí, sí. Eso me parecía. una recomendación es que pueden hacer la compra online. Si se baja en la aplicación del lugar. Ah, pero, ¿cuánto tarda hasta San Justo? Quería comprar de acá. bueno, hasta acá. ¿Cuánto tarda? Te lo mandan en un avión. HN. Tenés diferentes deals, digamos, que son baratos, ¿no? Que son como la oferta del día. Podés comprar una hamburguesa un dólar, y las papas son gratis. Sí. O podés, bueno, y cuando uno está apurado, y la verdad que no tiene nada que hacer, se viene para acá. Vicky, ¿te costó acostumbrarte mucho a la vida de allá? No, la verdad es que no. Eso es re loco. Hay una comunidad de argentinos muy grande acá, y apenas llegué, me fui encontrando con amigos, y la verdad es que me siento como si estuviera en mi casa. Obvio que extraño a mi familia, que sé que están mirando, y les mando un beso grande, ya que estoy, hago la chululía de mandar saludos. Pero bueno, estamos acá justamente cumpliendo un sueño, así que mi familia me hace el aguante como me lo ha hecho toda la vida. Hablando de cumplir sueños, hay una fecha muy especial para Nueva York, que es la Navidad, la Nochebuena, ¿no? Y la Navidad más todavía. ¿La viviste allá, Vicky? Sí, 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 estuve acá en Navidad, fuimos a ver cómo se armaba el árbol en el Rockefeller Center, fuimos a patinar al Time, fuimos al patinar, perdón, al Central Park, que es como la pista de patinaje más conocida, sobre todo por las películas. Sí. Y bueno, estar en el Central Park en Navidad, corriendo y diciendo Kevin, fue una de las cosas más divertidas que hicimos. Te haces tu propia versión de mi por angelito, mi herida. Claro, y encima, ahora que me compré este gorro rojo, puedo gritar Kevin. Claro. Qué buena onda, qué buena onda. Oíme, es un poco de chusma esta pregunta que te voy a hacer, Vicky, pero quiero saber, porque la gente se lo debe preguntar, ¿cuánto se gasta para vivir una semana en Nueva York? No sé si vas al súper, de comida, de alquiler, lo que nos quieras contar. Lo básico, la canasta básica. Una canasta austera, me imagino, ¿no? Mirá, depende mucho de dónde te vayas a hospedar y cuál sea el plan, porque si vos te quedás acá en el centro, te va a salir carísimo, porque, por ejemplo, lo que te salvan son los delis. Los delis serían como, en Argentina tenemos, no sé, el chino, o un mercadito, un kiosquito, el kiosquito acá es el deli, digamos. Ah, mira. Y en el deli podés comprar cosas, comidas baratas, sanguchitos, algo al paso, fruta, que es como bastante accesible, pero en Manhattan no hay, en Manhattan en el centro, por ejemplo, acá en el Times Square, si te vas para arriba, para el Harlem, o te vas a algún tipo de barrio, digamos, un poco, un poco más alejado de lo que es el centro, vas a encontrar. Pero, si la idea es venirse un tiempo, no sé, quedarse un mes, o un poco más, les recomiendo que se vayan a Brooklyn, donde pueden, quizás, alquilar una casa, o un departamento, o compartir un cuarto, y el supermercado es mucho más barato. Cuando, por el supermercado podés llegar a gastar 3 dólares por comida, si haces una vida muchísimo más gasolera, podés gastar mucho menos, que siempre, o sea, gastás mucho menos yendo al supermercado que comiendo afuera. Claro. Si venís a comer el Hard Rock Café, como vimos recién, vas a gastar 50 dólares. Sí. En una comida. Cuando tomaste la decisión de irte para allá, tomaste la decisión de irte sola totalmente. Ay, qué chuma que son, ¿eh, Leal? Y pero porque quiero saber por el tema de sus gastos, estamos hablando de economía, yo comparte con alguien, bueno. No, la verdad es que estoy viviendo en lo de unos amigos, acá en Richwood, que es un barrio que si quieren un día les muestro, porque es muy, muy divertido el barrio, porque es una mezcla de rusos y mexicanos, porque acá pasa esto, se van armando como barrios, como guetos, distintos. Entonces, por ejemplo, vas a Queens, que es el barrio latino, que está al lado de Brooklyn, y todo está en español, hasta los supermercados, hasta las marcas, hasta los carteles de la calle, es muy loco. Pero tenés el Chinatown, y está todo en chino y en japonés. Entonces es como que... Silvana García te saluda. Lo que te quiero preguntar es algo con respecto a un tema anterior que habías hablado, que comentaste que ya fuiste a ver musicales, y se levantaban algunas restricciones, o bueno, unos pedidos, que ya no hay que presentar el pasaporte de vacuna, para entrar a algunos lugares. Tengo entendido que los productores de Broadway no se han adaptado a ese pedido, a ese levantamiento, sino que hasta abril van a seguir pidiendo. ¿A vos te pidieron algo para poder ingresar? Sí, yo la última vez que fui al teatro fue en diciembre, y sí me pidieron para ingresar, la prueba de vacunación. Y algo importante, cuando yo vine de Argentina, tenía las dos vacunas de AstraZeneca, y no tuve ningún problema. Después me vacuné de nuevo acá, pero la verdad es que no hay problema. Mientras tengas dos vacunas, podés venir y disfrutar del teatro. Bien, continúan pidiendo entonces ahora el pase sanitario, digamos como se llama acá el pasaporte, para poder ingresar a Broadway, a alguno de los teatros. Así es, así es. Sí, esas restricciones quedan vigentes, y obviamente que depende, es lo que dice la regla, digamos lo que el comunicado del gobierno fue que queda a disposición del salón, del teatro, de la casa de comidas, del restaurante, eso lo decide cada lugar. Claro, o sea, quizás hay un teatro que decida no pedir la prueba de vacunación, y puede suceder. Todavía no tengo esa información, pero si quieren se los averiguo pronto. Querida, quizás agendamos una próxima entrevista, hablá con Florencia para una próxima entrevista. Vicky, un gusto, mostrate, te queremos saludar, te queremos agradecer. Muchas gracias. ¿Cómo te seguimos en redes sociales? Y acá como, bueno, no sé si se ve la pantalla, pero Vicky Carambat, arroba Vicky Carambat, y ahí me siguen en... Perfecto. Vicky, ya te estamos siguiendo todos y toda la gente, porque nos interesó este lindo recorrido que nos hiciste allí por Estados Unidos, New York. Gracias. Muchas gracias a ustedes, hasta la próxima. Hasta la próxima. Qué buen gorrito, ¿eh? Un aplauso. Estuvimos en vivo en Nueva York con vos, y ahora a la ciudad de Buenos Aires, sin escalas, ¿eh? New York. Conseldamos. !